Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. Este pasado sábado la localidad de Bornos ha acogido la presentación del cartel de la coronación canónica de la Virgen del Rosario. Dicha coronación canónica se celebrará el próximo mes de mayo. El maratón solidario de cortes de pelo que se ha llevado a cabo en Ubrique este fin de semana ha tenido un éxito rotundo entre los vecinos y vecinas de la localidad. La 39ª edición de la fiesta de la bicicleta vuelve a cumplir sus expectativas un año más, ya que ha conseguido reunir de nuevo a centerares de ciclistas. Este fin de semana la localidad de Bornos ha acogido la presentación del cartel de la coronación canónica de la Virgen del Rosario. La Casa Ordoñez de la localidad de Bornos acogió este pasado fin de semana la presentación del cartel de la coronación canónica de la Virgen del Rosario, obra del insigne taller de Aroal, taller que ya realizó el pasado cartel de la Semana Santa de Jerez 2019. El acto comenzó a la una de la tarde con la pieza musical, en primer lugar, del Coro San Pedro en Olasco. A continuación se pasó a realizar una presentación y bienvenida por parte de Jaime Galán. Tras esta presentación se volvió a presenciar una pieza musical de este mismo coro. Tras la pieza, Galán realizó una breve introducción. Tras esto se pasó a descubrir el cartel de este año acompañado en el escenario por Daroal, el párroco, el alcalde y el hermano mayor. Tras esto se pasó a descubrir el cartel de este año acompañado en el escenario por Daroal, el párroco, el alcalde y el alcalde y el alcalde y el alcalde. Se celebrará el próximo mes de mayo y se convertirá en uno de los momentos históricos para la localidad gaditana, que verá como uno de los sueños de muchos devotos será realidad cuando la presea dorada se pose sobre las sienes de la preciosa imagen letífica. Gracias por acompañarnos en este acto de presentación del cartel de la coronación de vuestra patrona. Habéis querido que sea el mes de mayo el elegido. Habéis querido que sea el mes de la Virgen María para coronar a vuestra señora. Habéis querido que esta primavera y más concretamente el próximo 3 de mayo sea el día que se haga realidad este sueño que tanto habéis esperado. Pues todo esto y más han sido los motivos y la inspiración para poder realizar nuestro trabajo. Manuel Pastrana ha sido el bornicho ganador del cartel anunciador de Carnaval 2020 en Bornos. La participación para este año con respecto a la elaboración del cartel 2020 ha sido elevada, ya que han sido varios los bornichos que han participado. He animado a todos los participantes a que continúen la participación tanto en el cartel del carnaval como en la feria que ya mismo la tendremos por aquí, está cercana. Como siempre, desde donde siempre, ha sido la obra ganadora de este concurso anunciador del cartel 2020 en Bornos. Su autor ha sido Manuel Pastrana, el cual ha agradecido al jurado por la elección de su cartel. Para mí es un orgullo representar el carnaval de mi pueblo, es algo que me ha gustado muchísimo desde chico, es algo que se me ha inculcado y pues eso me alegra mucho poderos presentar el cartel que, como bien sabéis, se llama como siempre, desde donde siempre. El autor ha comentado que la obra recoge todos los aspectos más importantes y señas de identidad del carnaval de Bornos. Asimismo, se pueden apreciar una recopilación de todos los disfraces de los últimos años. La verdad es que ha conseguido mucho el cartel este año porque, la verdad, como bien ha explicado antes, pues se ve un recopilatorio de todos, de unos disfraces antiguos de otros años y creo que muestra mucho lo que es el carnaval de Bornos y la enhorabuena porque, la verdad, el cartel ha gustado mucho y es precioso. Ayer, la localidad de Arcos acogió su 39ª edición de la Fiesta de la Bicicleta. Se trata de la 39ª edición que ha estado dedicada este año a los mayores de la localidad, un colectivo que desde el Club Ciclista Lasalle han querido poner en valor por la importancia que tienen en la sociedad. El evento tuvo como salida el Colegio Lasalle a las 10 de la mañana hasta llegar al Pinar de la Plata de la localidad donde se ha acondicionado el lugar de la convivencia y se han colocado infraestructuras. Un rocódromo para hacer escalada o un circuito de gincana, así como una zona para jugar a la petanca, han sido algunas de las actividades que han podido disfrutar los asistentes. Organizamos y planificamos los montajes de infraestructuras necesarios para que todo esté ordenado. Organizamos y planificamos el tema sanitario muy importante para tener paciencia y la tranquilidad que disponen de estos días, que tenemos que disponer de estos días para que todo transcurra con normalidad. Tenemos nuestros servicios de urgencia para atender a cualquier persona que tuviera algún tipo de incidencia. Este evento se ha realizado un año más en colaboración con la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Con respecto a los sorteos, se realizaron varios en los cuales se sorteaban una decena de bicicletas. Hacemos todo lo que podemos para que este día transcurra con tranquilidad y con seguridad, que es lo más importante, pero que el verdadero objetivo también es pasarlo bien, haciendo deporte y conviviendo con amistades y familia. El maratón de cortes de pelo organizado por varios peluqueros de la localidad zubriqueña ha tenido un éxito rotundo. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, cinco peluqueros y un buen número de colaboradores han estado realizando este evento solidario en la Avenida de España, en el local donde se ubica Modas Barcelona para colaborar en esta ola gigantesca y solidaria que mueve al pueblo de Ubrique y la comarca para ayudar al joven ubriqueño que sufrió heridas graves tras un incendio en un piso de estudiantes en Granada. La respuesta de la ciudadanía ha sido tal que los peluqueros no han parado desde que comenzó el reto a las 10 de la mañana de este pasado sábado. La idea de realizar este evento ha sido del peluquero Rafael Gómez, que tras conocer la situación de este joven ha querido organizar esta actividad para ayudar a la familia. A él se han sumado otros peluqueros de la localidad como son Gustavo Calvo, Paco Fernández, Juan Dorado o Francisco Gago. Pero esta no ha sido la única actuación solidaria que se ha llevado a cabo en la localidad, ya que desde un primer momento se pusieron a la venta varias papeletas para comenzar a ayudar a esta familia. El concejal de urbanismo de Bornos ha realizado una charla informativa para hablar sobre las infraestructuras ilegales. El concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Bornos ha comentado que a pesar de los intentos no se han podido solucionar los problemas asociados a las edificaciones irregulares, lo que en gran medida se debe a recalcado a que la regularización vigente en el ordenamiento jurídico andaluz resulta extraordinariamente desordenada. Por ello ahora se procede a regular en un único texto legal la normativa en materia de edificaciones irregulares, derogando la normativa anterior, dos leyes, un decreto y una orden. El concejal ha comentado que por este motivo la Junta de Andalucía se ha acogido al Decreto Ley 3 barra 2019 del 24 de septiembre. Bornos y Coto de Bornos es una de las localidades afectadas por existir este tipo de viviendas irregulares y existe una demanda por parte de los vecinos y las vecinas afectadas de arreglar la situación para la educación ambiental y territorial de dichas edificaciones. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos ha presentado su programación de cara al mes de febrero. Este próximo jueves, día 6 de febrero, tendrá lugar la exposición de fotografía Almas de Cal del artista José Antonio Domínguez a las 8 de la tarde en la Sala Víctor Marín. El día 7 se llevará a cabo la presentación del libro Me Acompañas, la pintura que nos espera del autor David Saborido a partir de las 7 y media de la tarde en la Capilla de la Misericordia. También ese mismo día, a las 9 de la noche, se llevará a cabo la presentación de la agrupación El Galeón en el Teatro Olivares Beas. Este sábado tendrá lugar a la 1 de la tarde la conferencia a cargo de Antonio Martín y Emilio Gutiérrez. Durante dicho evento tendrá lugar la actuación de la agrupación Antología de los Cieguerillos. A las 8 de la tarde de ese mismo día, en el Teatro Olivares Beas, tendrá lugar el recital de flamenco benéfico Hermandad de la Veracruz. Este evento tendrá un donativo de 6 euros por persona. Continuando con la programación, el viernes 14 de febrero a las 7 y media de la tarde tendrá lugar la exposición Intrinsecos La Mirada Castrada de Manuel Luna y Virginia Marina exposición que estará ubicada en el Salón Cultural San Miguel hasta el 1 de marzo. El sábado 15 tendrá lugar el pregón del carnaval a cargo de Manuela Presa a las 6 y media de la tarde en el Paseo de Andalucía. El siguiente fin de semana, viernes 21, tendrá lugar el conocido Pasacalles de Carnaval Infantil en la Plaza de la Caridad a las 5 de la tarde. Ese mismo día a las 7 y media tendrá lugar la presentación del libro Mariposa de María José Peña en el Círculo de la Unión. Siguiendo con la programación, el viernes 28 tendrá lugar la decimotercera Gala Institucional Día de Andalucía a las 12 de la tarde en el Teatro Olivares Beas. Este mismo viernes a las 9 de la noche tendrá lugar el carnavalito en el casco antiguo. Esta extensa y completa programación finalizará el sábado 29 con la cabalgata del carnaval que tendrá comienzo a las 5 de la tarde en la localidad. Se trata de una programación que como cada año está enfocada en varios aspectos culturales como son la literatura, la fotografía, el carnaval o el flamenco. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este martes el fuerte viento y el descenso de temperaturas serán los principales protagonistas de la jornada como podemos observar en el mapa de variación de temperaturas máximas de color azulado en la mitad norte con ese descenso que será más significativo sobre todo de color morado en el Cantábrico, en el Valle del Ebro y también en la zona pirenaica. Vamos a ver qué va a ocurrir en las próximas horas. A través de las imágenes del mapa de superficie podemos ver cómo la cola de un frente desgastado ya irá recorriendo el extremo norte peninsular dejándonos precipitaciones débiles, también fuerte viento, además de fuerte oleaje. Lo podemos ver más claramente en el mapa de símbolos de la mañana, cómo la inestabilidad se concentrará en el extremo norte peninsular con cielos grises, con lluvias débiles en Galicia, también en el Principado de Asturias, en Cantabria, al igual que en Euskadi y en Navarra, además de brumas y bancos de nibla matinales en la meseta norte. Estaremos muy atentos, como comentábamos, del viento de componente noroeste, que nos dejarán rachas de 100 km por hora en la zona pirenaica 70 en el Valle del Ebro e incluso 120 km por hora en el interior de Castellón. Todo ello, además, nos dejará fuerte oleaje con olas en torno a los 4 o 5 metros en las costas de Girona. En el resto del país, ambiente soleado, tanto en la zona centro y sur, y en cuanto a los archipiélagos, misma tónica, estabilidad en las Islas Baleares, al igual que en las Islas Canarias, con viento del este con tiempo estable y seco durante toda la jornada. Conforme pasen las horas, ya por la tarde podemos ver cómo se irán rompiendo esas nubes en Galicia, también en el norte de Castilla y León, aunque persistirá esos cielos grises con precipitaciones en el Principado de Asturias, también en Cantabria y en La Rioja, al igual que en la zona pirenaica, donde la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros. En cuanto al viento, seguirá soplando con fuerza de componente noroeste, en el noreste peninsular, también en puntos de la comunidad valenciana, y se extenderá, eso sí, a las Islas Baleares, donde nos dejarán también fenómenos costeros con olas en torno a los 4 y 5 metros. Los terminamos hablando de las temperaturas, bajan las mínimas con mañanas menos suaves, por ejemplo, con valores en torno a los 4 grados. En Palencia, también en Valladolid, 5 en Salamanca, 8 en la capital y 1 en Teruel. En cuanto a las temperaturas máximas, como decíamos, descienden sobre todo en la mitad norte, de forma más acusada, en el Cantábrico, también en el Valle del Ebro y en la zona pirenaica, sin superar los 16 grados, por ejemplo, en Bilbao, 15 en Huesca o 13 en Villa. Tendremos valores más elevados, eso sí, en la mitad sur, alcanzando los 20 grados en Cáceres, también en Badajoz, al igual que en Albacete, e incluso rondaremos los 26 grados en Huelva, también en Murcia y 25 en Sevilla. Nosotros lo dejamos aquí. Como siempre, si quieren más información, consulten nuestra página web. Hacemos ahora nuevamente un repaso de los titulares más importantes y destacados de esta jornada. Este pasado sábado, la localidad de Bornos ha acogido la presentación del cartel de la coronación canónica de la Virgen del Rosario. Dicha coronación canónica se celebrará el próximo mes de mayo. El maratón solidario de cortes de pelo que se ha llevado a cabo en Ubrique este fin de semana ha tenido un éxito rotundo entre los vecinos y vecinas de la localidad. La 39ª edición de la fiesta de la bicicleta vuelve a cumplir sus expectativas un año más, ya que ha conseguido reunir de nuevo a centerares de ciclistas. Esto ha sido toda la información por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. Gracias por ver el video.